Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hugo Rodríguez manda mensaje que ilusiona a la afición. El zaguero central Hugo Rodríguez, quien suma 77 partidos de Liga MX con Santos Laguna, está por disputar su noveno torneo con esta playera y se muestra comprometido para tratar de que sea un gran semestre para él y todo el equipo. En la segunda semana de pretemporada con miras al torneo Clausura 2023, el central se muestra muy entusiasmado con el trabajo que se realiza en las instalaciones de TSM. La verdad es que esta semana y la que sigue serán las más fuertes en cuanto al tema físico. Sabemos la forma en la que trabaja nuestro cuerpo técnico, la importancia de la parte física en los resultados que obtuvimos el torneo pasado, así que estamos muy comprometidos en realizar una buena etapa de preparación, comentó. Sabe que es necesario mantener el poderío en el Estadio Corona, la llamada fortaleza guerrera, ya que fue muy importante para el equipo durante el torneo anterior, pues la gran mayoría de los puntos los obtuvieron aquí. Somos conscientes de que en casa nos hacemos muy fuertes y que ningún equipo debe quitarnos puntos, entonces de esa misma manera tenemos que encarar el siguiente torneo, exclamó. En esto juega un papel importante la sinergia que pueda haber con la afición, a la cual pide que vaya y los apoye y se ilusione con Santos. Rodríguez mencionó lo relacionado al lapso amplio de pretemporada y dijo que mientras más tiempo tengan para trabajar, más preparados van a llegar porque pueden preparar con calma a los partidos amistosos. Para llegar en el mejor estado físico y futbolístico al inicio del siguiente torneo, los laguneros desarrollan una pretemporada intensa que comprende prácticamente siete semanas de duración. Por otro lado, Toluca buscaría el fichaje de los dos elementos de Santos Laguna. Según información de Rodrigo Tobar, periodista de Fox Sports, los Diablos Rojos buscarían las contrataciones del mediocampista Fernando Gorriarán y el delantero Eduardo Almudo Aguirre para la siguiente temporada. Para poder fichar al Charrúa, el club escarlata debería desembolsar una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Además, se debe recordar que es del gusto de Tigres. Estas serían las opciones que los Diablos Rojos tendrían hasta el momento para el mercado de fichajes y que se podrían unir a Brian García, ex de Necaxa y quien estaría a días de ser presentado como refuerzo. Para finalizar, ¿cuánto dinero gana la Liga MX por tener jugadores en Catar? Todos los clubes que cuenten con seleccionados en la justa mundialista recibirán una compensación por parte de la FIFA. Así que varios equipos de la Liga MX ganarán dinero por el simple hecho de tener a sus jugadores en Catar. Algo que no será nada menor, ya que son 23 elementos que militan en el fútbol mexicano que asisten con sus respectivos representativos nacionales distribuidos entre los equipos de México, Ecuador, Brasil y Costa Rica. Rayados cuenta con 5 seleccionados, León con 3, Pachuca con 3, Cruz Azul con 3 y América con 3, como los clubes más beneficiados en este sentido. Mientras que le siguen Santos Laguna con 2 y Guadalajara con 2, mientras Pumas aporta a Dani Alves y FC Juárez a Alfredo Talavera. El pago corresponde a 180 mil dólares por cada futbolista que discute la fase de grupos. Y son 220 mil dólares si lo hacen durante los octavos de final. Todavía sube a 280 mil dólares si pasan a cuartos de final y llega hasta los 370 mil dólares si juegan la final en Catar.